Peinas, carbohidratos, líquidos, algunos principios básicos de la desabsorción. Recuerden que siempre que hablamos de fisiología digestiva, hablamos de los cinco procesos fisiológicos. Digestión, absorción, secreción, todo gracias a un buen movimiento y una buena circulación. Esos cinco procesos fundamentales. Y si dentro de los cinco quisieran decirlo en uno, de repente no más importante que nosotros, pero el que caracteriza más a todo el proceso digestivo es fundamentalmente lo que es la digestión. Y en segundo lugar, muy del lado de lo que es la absorción. Entonces, repetíamos, señor, la cantidad de líquido que ingerimos. Litro de saliva, litro de jugo gástrico, un litro, un litro y medio de jugo biliar, litro, un litro y medio de jugo pancrático y dos litros de jugo intestinal. Sumado a lo que ustedes asintestan, que comen, lo que comen normalmente, esto es una cantidad de siete o ocho litros. Pero siete o ocho litros va a pasar a lo largo de todo el tubo digestivo hacia el intestino delgado, duveno, yuyuno, yño, y pasa finalmente a la válvula hilocecal. Es decir, en ese yuno terminal a la válvula hilocecal, al ciego, al fórum derecho, pasa solamente al litro y medio. ¿Dónde se quedó esa cantidad de más de cinco litros? En todo lo que es tubo digestivo. Esa cantidad de más de cinco litros se absorbió en el tubo digestivo. Esto confiere con ese tubo digestivo delgado, y del tubo digestivo delgado, hablando principalmente de yuyuno, una capacidad absorptiva, la más grande de todo el tubo digestivo. Obviamente ese litro y medio, si a los pacientes les hacen una iliostomía, es decir, sacan el hilo, acá a la pared de la polina, y ponen una bolsita por diversos motivos, acá usualmente drena el litro o litro y medio, lo que estamos conversando. Y ese litro o litro y medio termina todavía en el colon ascendente, transverso, descendente, sismo, directo, en eliminarse a razón de, no hacemos defecación desde el litro y medio, desde 100 mililitros más el contenido de las heces. Es decir, también el cuero tiene una función absorptiva que vamos a ver, pero fundamentalmente es el intestino del cabello. La segmentación de las clases, la próxima semana ya empezamos con nefrología, la doctora Marba López. Estos siete litros que se secretan independientemente de la ingesta de uno, solo pasa en el medio del ciego, lo que estamos conversando. Es una cantidad. ¿Y quién absorbe estos dos más de cinco litros? Y uno. ¿Quién es el segmento del tubo digestivo más absorbente? Y uno. Y dentro del colon, el colon derecho es más absorbente que el izquierdo. A razón del esterito y medio, lo absorbe y solamente pasa 100 a 200 mililitros, centímetros cúbicos, al recto. Y esto se debe a que este yuno, siempre que hablemos de absorción, hablemos del yuno, para identificar algo más exacto, tiene unas grandes, tiene unos grandes pliegues, esos pliegues de carne, ¿no? Estos pliegues que pueden medir hasta el tamaño de un centímetro. ¿Ustedes han comido, cuando van a comer, pancita, rachi, andecucho? ¿Han comido rachi? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto cómo es? Tiene pelitos. Esos pelitos, esas cositas que describes, son los pliegues de carne y en su pliegue tiene velocidades. Esos pliegues pueden probar hasta un centímetro. Cuando vayan a comer la próxima vez, fíjense bien, y lo que están comiendo es mucosa intestinal, velocidades intestinales. En cada pliegue hay múltiples velocidades. Estas múltiples velocidades pueden medir hasta un milímetro, la velocidad nada más, y en sí todo el pliegue de carne puede medir hasta un centímetro. Bueno, esto va, si lo agrandamos esto, vamos a ver que estas velocidades, teniendo como unidad básica de la célula, el enterocito, estas velocidades van a tener a su vez microvelocidades. O sea, van a ser, si lo vieran al microscopio, van a tener múltiples y más pequeñas microvelocidades. Y lo que va a hacer es que va a aumentar una superficie, un área, para que exista una muy buena absorción, de tal cantidad que esta absorción, este volumen de absorción, es hasta mil veces en aumento. Gracias a estas velocidades, a estas microvelocidades, y a estas válvulas conviventes que son las criptas de Kerkin, que van subiendo, van bajando y se deprimen, para hacer que aumente hasta mil veces su capacidad de absorción. Y esto también va a tener un área que se establece hasta de unos 300 metros cuadrados. Este salón será unos 600. La mitad del salón más o menos debe ser la extensión, hasta la cual puede crecer la mucosa intestinal, para tener una capacidad de absorción. Entonces tenemos ahí el tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, y como la mayor cantidad, la mayor cantidad de sustancias, carbohidratos, lípidos, aminoácidos esenciales, olivoelementos, electrolitos, todos se van a absorber en lo que es intestino del daño. Algunos pocos se absorben en hilo interminal, en hilo donde está llegando el ciego, como son las sales biliares, la vitamina D12, la vitamina C, y algunos a nivel del cuero, como los acidos brazos de cadena corta. Pero fundamentalmente la absorción del intestino delgado es esa gran cantidad de lípido. Entonces, nosotros cuando difirimos, siempre que ustedes coman, o comen proteína, o comen carbohidratos, o comen lípido. Siempre, todo lo que están comiendo, tiene uno de esos. Algunas veces más una cosa, otras veces más otra. Y eso que ustedes comen, la proteína no se absorbe como tal, no se absorbe como proteína. El carbohidrato no se absorbe como almidones, glucógeno. Tiene que ir a su mínima expresión. ¿Cómo se llama ese proceso de la mínima expresión de estas sustancias? Digestión. La digestión es la mínima expresión de lo que vamos a comer. La digestión es la fermentación, la digestión, a través de una digestión química, mecánica, una minimización de los productos, para que puedan ser absorbidos. ¿Y en qué consiste la digestión química? En que estas grandes moléculas, por una acción enzimática, las enzimas van a ofrecer este resultado químico, van a convertirse en pequeñas. Básicamente, la hidrólisis. Es decir, tanto a los carbohidratos, tanto a las proteínas, y a los lípidos, lo que vamos a hacer nosotros es alimentarles agua. Es decir, cuando están como macromoléculas, cuando están como moléculas grandes, los carbohidratos, como amidones, los aminoácidos, como cadenas de aminoácidos, de polifértidos, o los lípidos, como ácidos grasos, como están primariamente, como lo están ingiriendo, son grandes macromoléculas. Son moléculas deshidratadas, por así decirlo. No tienen, se le ha quitado un hidroxilo y un H, que han tomado al lado, es decir, se ha deshidratado, y para ejercer su efecto contrario, hay que hidratarlo. Entonces, al hidratarlo, al hidratarlo, estas tres áreas, sumado bajo una enzima, porque necesitamos una acción enzimática, necesitamos una acción enzimática, vamos a tener su producto básico. ¿Qué tenemos en carbohidratos? Monosacádicos, lisacádicos, lisacádicos, en proteínas, aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, en lípidos, ácidos grasos. Entonces, la idea es que nosotros comemos cosas complejas, nuestra digestión, nuestras enzimas, las hacen sencillas, sencillamente se absorben, de una u otra manera se absorben sencillamente, y en algunos casos, el mismo cuerpo, esa absorción sencilla, nuevamente la restilifica como son en los kilomicrones de la parte grasa. Entonces, esto es un hidrólisis, ¿no? a través del hidrólisis. Y este hidrólisis, ¿hayudado bajo qué enzimas? Las enzimas que hemos ido viendo desde todo el tubo y el estíbulo. La milasa, la milasa, la lipasa, la milasa y la lipasa lingual, a nivel de estómago, la pepsina, la lipasa gástrica, a nivel de intestino delgado, la segunda porción juvenal, lo que vimos, toda la extensión patriática, las amirazas, la lipasa, la lipasa, la lipasa, y a nivel del enterocito, en sí, no del jugo intestinal, sino del bordeal cepillo, es decir, no están los jugos, sino del bordeal cepillo, están los bordeal cepillos, fundamentalmente, la más conocida de ningún visto, es el enterocinato, y la lleva activando, hasta el sinógeno entre el chino, cuando había la extensión patriarca, y algunas disacaridases, es decir, para eso, para algunas uniones de glucosa, 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 macosa, etc., estos están en tubo digestivo delgado, entonces si ven en todas partes, desde la boca, hasta el intestino delgado, en todo momento, hay enzimas, enzimas que van a ayudar a la digestión, unas tienen más poder que otras, las que usualmente tienen más poder, son las enzimas, a nivel de segunda porción, las pancreáticas, sin embargo, si hay participación, desde la boca, el estómago, e intestino delgado, también, como les había dicho, hay enzimas externas, cuando hay deficiencia de estas enzimas, con producción, una insuficiencia pancrática, insuficiencia de las glándulas salivales, a veces por traumatismos, o raniterapia, le queman la glándula, no produce saliva, las crotomías, no tienen pepsina, ácido gástrico, entonces, hay enzimas externas, que ayudan, a suplir esta función, tenemos así que, iniciando con carbohidratos, siempre que ustedes coman, recuerden, piensen, ¿qué estoy comiendo de mi almuerzo hoy día? Carbohidrato, proteína, grasa, obviamente debe haber un balance, al final, un aporte calórico, adecuado, a su edad, a su sexo, y su actividad, pero, siempre debe haber una proporción, entre estos tres elementos, por eso, siempre pregúntense, ¿qué estoy comiendo de carbohidratos? ¿qué comieron hoy día de carbohidratos? Entonces, cuando tengamos carbohidratos, siempre lo que se viene a la cabeza, es azúcar, azúcar, mingosa, vamos a tener, las uniones, de los monos acaridos, dos monos acaridos, dos glucosas, que ya han visto el bioquímico, la maltosa, la lactosa, que es el, que es la unión de una glucosa, una, la lactosa, y la sacarasa, que es la unión de una glucosa, con una fructosa, esta sacarasa es la azúcar, la azúcar común, que ustedes comen, que toman, la azúcar común, esta lactosa, necesita de un, de una enzima, para romper, es una enzima, que es la lactasa, es, las deficiencias de lactasa, son las que producen, ciertos síndromes, de mala absorción intestinal, y cuando son más glucosas, las trealazas, pero la mayor parte, la mayor parte, de toda esta presentación, el 80% es glucosa, y solamente un 20% es lactosa y fructosa, entonces, siempre que hablan de carbohidratos, de manera general, están prefiriéndose a glucosa, y glucosa debe ser, por lo menos, lo que se acuerdan diciendo, tienen también la lactosa, tienen la glucosa, como morosocádido, como disacádido, a través de la lactosa y sacarosa, etc. Entonces, tenemos que, el almino, que es el carbohidrato, dentro, cuando hablamos de carbohidratos, vamos a hablar siempre de almino, a través de dos presentaciones, la presentación vegetal, y la presentación animal, la presentación vegetal, vamos a tener a la amilopectina, la amilopectina, es una, es un carbohidrato, es un almidón, que tiene una cadena, que es lineal, con ramificaciones, o sea, no es totalmente horizontal, es horizontal, y tiene unas ramificaciones, mientras que, la amilosa, es totalmente lineal, ¿cuál es la diferencia, entre una que sea lineal, y una que tenga ramificaciones? Es que la ramificación, es gracias al enlace, alfa 1-6, la ramificación, es gracias al enlace, alfa 1-6, entonces, cuando hablamos del enlace, alfa 1-6, estamos pensando, en una amilopectina, una cadena, de almidón, ramificada, que es lo más común, es el 75-80% de los almidones, 75-80% es, un almidón, ramificado, un amilopectina, y la amilosa, obviamente, es el 20-85% solamente, de la proporción, de los almidones. Ahora, también vamos a tener, celulosas, pero estas celulosas, van a tener enlaces, beta 1-4, estos enlaces beta 1-4, no tenemos enzimas, que puedan romper estos enlaces, entonces, al nosotros, ingerir celulosa, como no tenemos estos enlaces, no los podemos ingerir, son indigeribles, pasan de verde, y forman muchas veces, lo que es la fibra, el volumen de las heces, entonces, esto es lo que a veces se les pide, a los pacientes, coman fibra, ¿para qué? para la hora de defecar, el volumen de las heces, sea grande, no haya bastante, sea voluminoso, mejor dicho, y blanco, y esto ayude a que la defecación, sea suave, no traumática, como anfibra, gracias a que no tenemos, enzimas, que nos rompan, esos enlaces, beta 1-4, otros animales, sí, otros animales, bacterias, tienen enzimas, que puedan romper estos enlaces, y qué pasaría, si tuviéramos, estas enzimas, que pudiéramos romper estos enlaces, es probable, que estuvieran comiendo celulosa, o sea, se alimentaran de celulosa, los animales, que están comiendo pasto, que están comiendo, gracias a que no tenemos esto, no están en un parque, entonces tenemos, los principales, monosacáridos, las uniones de los monosacáridos, es decir, los bisacáridos, vamos a tener, a la lactosa, a la sacerdosa, el azúcar, y la lactosa, esta lactosa, también tiene un enlace, un enlace, beta 1-6, pero que si tenemos, gracias a la lactasa, la posibilidad de romper, los principales, monosacáridos, por un ojo, es la milosa, ¿no? Eso es lo que les decía, la parte de arriba, es la milosa, pero la milosa, constituye solamente el 25%, 20 y 25%, una cadena lineal, cada bolita, cada bolita, es una glucosa, por así decirlo, y todas las bolitas, todas las glucosas, están unidas, por las alfabólicas, alfabólicas, mientras que esta, que está ramificada, que tiene ramificaciones, para arriba, puede tener, para abajo, es gracias a que tiene, enlaces, alfabólicas, y esto es lo más común, 75, 80% de los almidones, es amilopectina, quien rompe, esta amilasa, y esta amilopectina, quien la rompe, quien la desintegra, la amilasa, la amilasa, desde la amilasa, es producida, la amilasa lingüana, hasta la amilasa gástrica, la amilasa panocrática, la amilasa intestinal, es decir, la amilasa, se produce en todos lados, obviamente, la amilasa pancrática, es la más poderosa, pero amilasa, igual, gástrica, pancrática, e intestinal, y esta amilasa, finalmente, actúa, tanto en la amilosa, como en la amilopectina, la destruye, la desarma, pero no la desarma, totalmente, lo que destruye, son los enlaces externos, justamente, no los internos, entonces, al destruir los externos, quedan, quedan, dos glucosas, la lactosa, tres glucosas, cuatro glucosas, y si ustedes ven, se rompe acá, se rompe acá, quedan estas, que se llaman, la alfa limitante, entonces, una vez que ha podido la amilasa, que ha destruido, que ha desecho, a este almidón, la desecho, la lactosa, la lactosa, o la tetralosa, o, si tienen cadena ramificada, las alfa limitantes, entonces, ese es el poder de la amilasa, y fundamentalmente patriótico, pero recuerden que ahí, en todos lados, eso es lo que vemos, ¿no? Maltosa, matriosa, los olivos, de olivo, elementos de glucosa, y la alfa limitante, y, tenemos también enzimas, aparte de la amilasa, que se van a encargar, de estos enlaces, que ya no son externos, que son internos, como son, la glucoamilasa, sacaracia y somaltaza, estas enzimas, la glucoamilasa, sacaracia y somaltaza, van a romper estos enlaces, ya enlaces, de estos olivo elementos, rompiendo los enlaces alfa 1, 4, y, ¿quién es la que rompe, a esta ramificación, a esta amilotreptina? La isomaltaza, solo la isomaltaza, es la que rompe, el alfa 1, 6, entonces, tenemos que la digestión, de carbohidratos, se inicia desde la boca, ¿no? Gracias a esta, amilasa, salival, la tialina, se va a mezclar, con el bolo, en la masticación, se va a hacer homogéneo, y va a pasar, hacia el estómago, en el estómago, recuerdan, el fondo gástrico, es el más posterior, y grande, de las tres partes gástricas, permanece ahí, permanece en el fondo gástrico, unos buenos minutos, en los cuales se va a ir, haciendo la digestión, de carbohidratos, en el estómago, pero gracias a la amilasa, salival, y también, en parte, a la amilasa gástrica, que tanto es, hasta el 30, 40% entre los dos, sería, la amilasa, a la digestión, de carbohidratos, a nivel gástrico, ya está en un 30, 40%, y, pero todavía, falta pues, un 60, 70%, que finalmente, es el más poderoso, que es el digestivo de carbohidratos, ¿no? Gracias a esta amilasa pancreática, se ejerce, se termina, de digerir, este porcentaje, de carbohidratos, y a nivel, este es el, a nivel de la segunda porción del vuelo, y ya cuando pasa el yiyuno, a nivel del borde del cepillo, lo que les decía, hay enzimas pequeñas, la mataza, la sacadasa, la lactasa, las trealazas, que van a ayudar, las alfas, las quinazas, que van a ayudar ya, en el borde del cepillo, a terminar la digestión, entonces, la mayor cantidad, de digestión, de carbohidratos, se da en dilú, hasta un 70%, ¿no? Ahora, es algo interesante, siempre el trato de mencionar, es algo interesante, como para que se les quede, y tengan, un recuerdo de esta parte, de carbohidratos a nivel intestinal, es lo mismo, ¿no? ¿qué es lo que se absorbe finalmente? O sea, lo que a veces no te han comido, es esto, glucosa, glucosa más fructosa, más calentosa, dos, tres glucosas, este es el producto final, lo que se busca, que la digestión, desde la boca, hasta el intestino delgado, llegue a esto, puede llegar a esto, gracias a, que en la membrana, del intestino delgado, a estas enzimas, lo que hemos visto, ¿no? Un grupo de milazas, acraza, echobaltaza, tetralaza, en el punto del cepillo, están ahí, o lo que es la digestión luminal en sí, Gracias principalmente, a la milaza. Justamente, esta milaza, es la que nosotros usamos, cuando sospechamos de pancreatitis, ¿no? Siempre que sospechan de pancreatitis, de que una autodigestión pancreatica, por activación de las enzimas, lo usamos en sangre, séricamente, a milaza, y nos da el diagnóstico, de pancreatitis, ¿no? A milaza, y en segundo lugar, y pasa. ¿Cómo se absorben los carbohidratos? O sea, al final, el origen, la idea era se absorber el azúcar, perdón, a través siempre de sodio, se absorbe, se absorbe el azúcar. Algunas veces, a través de un facilitador, el SGLT1, para lo que es glucosa, la lactosa, y para lo que es fructosa, a través de un LUT6, LUT5. ¿Cómo se absorbe la glucosa, y la fructosa, y la fructosa, al igual que la de la lactosa, a través de la SGLT1? Dependiendo la complejidad de la glucosa, la subida es más rápida, o más lenta, ¿no? La importancia de la absorción de carbohidratos, de glucosa, es tan importante, que algunas veces, en algunas patologías, en las cuales hay, no hay un buen nivel de glucosa, porque no hay un buen barco hepático, de conversión de neoglucogénesis, en los procesos hepáticos, el hígado guarda la glucosa como un hipogénico, y la va distribuyendo, para que haya una homeostasis de la glucosa constante, cuando hay un problema hepático, si no hay un cáncer, hay un problema obstructivo hepático, no hay una buena, no actúa, como una buena baja de la glucosa, y los pacientes tienden a tener episodios de hipoglicemia, baja de glucosa, que son muchas veces graves y severos, y se comportan como pacientes psiquiátricos, tienen un comportamiento aranérgico extremo, que es simplemente una deficiencia de azúcar, a esos pacientes se les indica, porque tomen rápidamente un poco de azúcar, de su manera básica, como azúcar como tal, obviamente está los diabéticos, los diabéticos que tienen bajas de glucosa, por sus tipos de medicamentos orales, por alguna infección, que tenga algún proceso de sepsis, de catabolismo que disminuya la glicemia. Cuando hablamos de proteínas, siempre que ustedes, ya cambiando de carbohidrato a proteína, dentro, recuerden, están en su almuerzo, y han comido sus almidones. El almidón es el principal, el arroz, la papa, lo que más usualmente comen, el peruano, ¿no? Arroz, papa. Y ahora vamos a lo que es la proteína, ¿no? Proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal. Finalmente, las proteínas que son aminoácidos. Vamos a tener aminoácidos, que son de 20 tipos, algunos básicos, neutros, ácidos. Hay algunos aminoácidos que son esenciales, que no los podemos sintetizar, y son innecesarios. Tenemos que estar en la mente. Y estos aminoácidos van a entrar, van a ingerirse muy complejamente a nivel de la biogar, ¿no? Y vamos a tener diversas hormonas, perdón, diversas enzimas. Entra el aminoácido unido, dos aminoácidos, un dipértido, tres tripertido, tetrapértido, polipértido, en general. Un polipértido, cada uno es un aminoácido, y entra enmarañado, como una bola de lana, todo enmarañado dentro de la proteína. Esta proteína enmarañada, con colágeno, con fibras, va a tener una acción, en la boca, no hay ninguna digestión de las proteínas. Pasa, lo que se busca obviamente es de hidrólisis, ¿no? Aumentamos hidrólisis gracias a unas enzimas. ¿A qué enzimas? A las carboxypeptidasas y a las anemiopeptidasas. ¿Para qué? Para que la carboxypeptidasa actúe en el extremo carboxilo, y la amino actúe en el extremo amino. ¿Y qué va a actuar? Va a ser, gracias al pH ácido de la célula marital, va a hacer que este enmarañado de aminoácidos se estire, se desenmarañe, tenga una distribución lineal. Esta distribución lineal va a ser gracias al ácido, gracias al ácido que ha activado el pepsinógeno en pepsina, y se va a alinear. ¿Cómo se va a alinear? Porque va a destruir parte del colágeno que ha unido estos aminoácidos. Cuando ustedes comen las fibras, cuando comen un bife, están comiendo proteínas, aminoácidos, con colágeno, aunque adhiere firmemente estos aminoácidos. Gracias a este ácido, y a esta pepsina que está activada por este ácido, estos enmarañados de aminoácidos, se desenmarañan, se vuelven lineales, y se inicia la digestión de las proteínas. Obviamente, ¿dónde estamos hablando de ácido? A nivel gasto económico. En la boca, como hemos dicho, en el estómago, gracias a esta pepsina, se empiezan a romper estos colágenos y estas proteínas. Obviamente, siempre actuando con un pH ácido. Esos pacientes que toman antiácidos, inhibidores de bomba, tienen una pobre digestión de proteínas. ¿Y qué tanto es lo que se digiere a nivel de estómago? Hasta un tercio. Hasta un tercio, hasta un 30%, ya se ejerció una digestión. Al igual que en el caso de carbohidratos, que podía llegar a un 70%, acá también llega a un 70% a nivel de intestino delgado. Gracias a las poderosas enzimas panopterápicas. Tripsinógeno, tripsina, gracias a esta hiperosinaza que la ha activado, y a su vez, esta tripsina, que ha activado al resto, timotripsina, carboxyperptidazas, las tazas. Al igual que había en el borde del cepillo, ciertas disacanidazas, aquí también existen ciertas biperptidazas y endoperptidazas. En el borde del cepillo, recuerden que habíamos dicho que hay disacanidazas para los carbohidratos, aquí también hay, en el borde del cepillo, endo y diperptidazas. Entonces, en el intestino delgado, se produce el 70% de la digestión de proteínas. Lo que les decía, en el jugo pancrático, se activa la tripsina a través de la enterocinaza y esta tripsina, se empieza a activar al resto de enzimas. Vemos acá como la tripsina y la timotripsina, la carboxyperptidaza A y la carboxyperptidaza B van a iniciar, van a empezar a romper a los aminoácidos. Algunos nos rompen en unos aminoácidos básicos y otros nos rompen a nivel de los aminoácidos más neutros, dependiendo dependiendo la ubicación. Y finalmente, cuando los empiezan a romper, van a quedar dipéptidos, tripéptidos, tetrapeptidos, penta, hexa, hepta, etcétera, pero ya quedan aminoácidos más sencillos, más sencillos de absorber. Esto es lo mismo de las mismas enzimas. Entonces vemos que cuando ya están en el borde del cepillo, pueden haber aminopertidazas para su borde de amino o carboxyperptidazas para su extremo carboxilo. Extremo carboxilo, extremo 1 u 2. ¿Cómo esta absorción de proteínas siempre está asociado a la absorción del sólido? Proteínas, cuando ustedes se imaginan la absorción de proteínas, ¿en qué piensan? ¿En carne? ¿No? Bueno, se les viene a la mente esos suplementos, ese ensur, esos suplementos de gimnasio, cuando van a gimnasio no compran los tarros, aminoácidos esenciales, no esenciales, cero carbohidratos o las proteínas. Esos aminoácidos, usualmente dependiendo de la composición básica que está ahí, son lo más básico posible para que permitan una buena absorción, dipéptidos, tripéptidos, pero mientras más complejo sea, o sea, a veces no son tan dipéptidos, puede ser tetra o hexapéptidos, o sea, son varios aminoácidos que son más. al no estar bien purificado y no ser tan básico, no permite una buena absorción y causa muchas veces problemas de digestión. Entonces, cuando ustedes preguntan a estas personas que van a dar gimnasios que toman estos suplementos de aminoácidos, ven que sufren mucho de procesos digestivos, diarreas, distensión, náuseas, porque no son proteínas en un nivel básico, en un nivel adecuado. Cuando hablamos de grasas, recuerden su misma porción de lo que hagan al almorzado, ya comieron su carbohidrato, comieron su proteína, ya van a comer sus grasas. Está a parte de sus electrolitos, está a parte de su fibra que está bien y el líquido, el helado. Siempre que hablemos de grasa, el 90%, así como hablábamos de almidón y amilopectina que es la mayor cantidad. Cuando hablamos de grasa, vamos a hablar de triglicéridos. Trilicéridos es del 90%, 95%, hablando de grasas. Digestión de grasas siempre por el triglicéridos. También vamos a tener los fosfolípidos. ¿Y qué cosa es el triglicéridos? Esos son los tres ácidos grasos más el ligerol. También vamos a tener fosfolípidos, también vamos a tener estrés de colesterol. El colesterol puede estar en tres formas, a través de sales miliares, colesterol y unido ácidos grasos, pero fundamentalmente 90-95% en los triglicéridos. El glicerol más los tres ácidos grasos. Eso es el 90%. ¿En la boca tenemos ingestión de las grasas? Sí, tenemos hasta un 30% en la boca y el estómago gracias a una lipasa ligual y a una lipasa gástrica. Igual como había milasa igual a milasa gástrica, acá hay una lipasa ligual y una lipasa gástrica. Obviamente, al igual que en los otros casos anteriores, la lipasa intestinal, la pancreática, es la más poderosa. esta lipasa pancreática va a tener el mayor poder para digerir hasta en un 70-80% las grasas, a diferencia de la gástrica y la oral. Esta lipasa pancreática tiene la particularidad de que rompe los dos enlaces de glicerol, tres ácidos grasos, tiene la peculiaridad de que rompe los dos enlaces, es decir, la minimiza más esta lipasa pancreática, a diferencia de la otra lipasa, ¿no? Como esto es el 90-95%, es lo más importante, pero también tenemos hidrolasas de este colesterol, tenemos la lipasa como la lipasa gástrica solo se va a un enlace mientras que la lipasa pancreática se va hacia los dos enlaces, su poder más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ingresa la grasa, la grasa es a través de la propulsión y mezcla en el antropilórico es mezclada con el ácido gástrico con partes del reflujo biliar si bien la gris se secreta la segunda porción parte, refluja, vence el píloro y regresa al estómago y empieza a formar la emulsificación de esa grasa en la acción detergente, esa partícula de grasa grande la hace en partículas de grasa pequeñitas e impide que nuevamente se asocien a esto es la emulsificación de la grasa. Una vez que se hace la emulsificación aparte detergente de esta grasa forma lo que son los complejos de micelas con estos ácidos grasos ¿qué son los complejos de micelas? que a este ácido graso se le empieza a unir esta lipasa antriática gracias a otra enzima muy parecida a la lipasa que es la colipasa antriática entonces ambas empiezan a pegarse en la superficie del ácido graso y forman lo que son las micelas después después de la acción micelar esta hidrólisis enzimática y su humilización micelar puede darse por dos mecanismos por la hidrólisis enzimática o solamente por la solubilización micelar por la hidrólisis enzimática de los ácidos grasos de los ácidos 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 pero principalmente como digo siempre hablen de criterios nada más hidrólisis enzimática sola a través de ácidos grasos de cadena gorda y solubilización micelar a través de colesterol y vitamina y hidrólisis la idea del organismo es tanto con carburatos proteínas como para lípidos es minimizarlo y una vez que lo minimiza a su expresión lo absorbe en el caso del enterocito cuando hablamos del enterocito de la célula intestinal vamos a ver que la célula intestinal va a captar estas gotas de lípido que han sido emulsificados y que se han formado las micelas estas micelas gracias a las sales biliares de antipasas que hemos hablado y se van a difundir en este enterocito en esta porta de cepillo en estas micro biocinales y una vez que son absorbidos por dilución van a formar van a reesterificarse es decir se van a reformar nuevamente se simplifican a su mínima expresión en el enterocito gracias a estas sales biliares a esta lecitina a esta lipasa polipasa se absorben a nivel de las microvelocidades del enterocito del diluno y nuevamente se reesterifican van a dar lugar a lo que se llama como van a dar lugar nuevamente a ésteres de colesterol triglicéridos en una formación que se va a llamar el kilomicrón se reempaquetan dando dando lugar al kilomicrón este kilomicrón se va va a formar lo que es el kilo y va a ir hacia el producto torácico formando lo que es la limpa la circulación limpa la digestión de las grasas un 25% es directamente la lieta otro porcentaje el 75% es directamente de la circulación entero hepática de la virus circulación entero hepática de la virus en la virus recuerdan en casi dos miliares hay colesterol se va a absorber el nivel del orden cepillo del enterocito y finalmente va a dar la formación de kilomicrones aparte seguimos en su en su almuerzo carbohidratos lípidos proteínas lípidos también van a absorber cierto nivel de vitaminas la vitamina B12 la vitamina B12 se va a absorber asociado a un factor vinculante asociado a un factor extrínseco producido por la célula parietal a nivel gástrico a nivel gástrico la parietal aparte de ácido produce el factor intrínseco y lo acompaña hasta budeno niyuno hasta el lío y es en el lío donde finalmente se va a absorber pacientes como les comentaba que habían sido gastrectomizados y no tenían células parietales tenían que darle vitamina B12 externa para no desarrollar una anemia tan liciosa que es la deficiencia de esta vitamina B12 para no poder absorbrar las vitaminas liposolubles obviamente los ácidos que ya les favorecen la absorción de estas vitaminas liposolubles que son el A D E y la K y las hidrosolubles la chiamina la vitamina el acido escóptico tienen una absorción fundamentalmente a nivel de medicina de la O casi todas en el I1 en el modelo en el I1 y a nivel de hilo un terminal lo que es el acido escóptico una vitamina C bueno ya terminamos gracias